Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Agradecemos especialmente al equipo de detención de la Escuela Secundaria 1 de 2, la Marina Vinter. Es una escuela emblemática para jóvenes sin memoria, porque es una de las primeras escuelas de suscritos de participación. Bueno, el equipo usó a disposición todo el establecimiento y todas las herramientas que necesitábamos a fin de llevar este encuentro. Que es tan especial después de dos años de tanto traumático para nosotros. Bueno, agradecemos por supuesto infinitamente a la CPM por acompañarnos y por confiar en Moreno por la Memoria para esta enorme organización. Y por supuesto por la idea prístina de Jóvenes sin Memoria que hace 21 años que está con nosotros y que les permite a los chiques de distintas escuelas y organizaciones investigar, entrar en el mundo maravilloso de la investigación y de la memoria y poder sacar a la luz un montón de cosas que están ocultas en los territorios que a veces parece que no existe el previsto. Bueno, para arrancar este encuentro agradecemos a todas las autoridades presentes, que están presentes el concejal de Moreno, Emanuel Fernández, el concejal también de Moreno, Martón Fraga, la jefa de la Universidad de Educación, Carina Ramírez, la inspectora a nivel secundario, Viviana Rachman, la subsecretaria de Educación, Silvia Muñoz, y un realizado de esta escuela que trabaja en el Instituto de Trabajo, María Lucia. Le damos la palabra y la bienvenida a Emiliano Cibale, que es el subdirector de Jóvenes sin Memoria. Hola, ¿cómo están? Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, todes, un placer enorme, después de dos años, como decía Andrea, volvernos a encontrar en esta escuela, que ya nos ha recibido, así que yo también extiendo el agradecimiento a las autoridades, a las compañías del centro de estudiantes que están aquí, siempre nos sentimos muy cómodos y cómodas cuando venimos. Bueno, este es uno de los 55 encuentros regionales que vamos a hacer este año. Aquí participan de Moreno más de 100 grupos, pero en total en toda la provincia de Buenos Aires este año son más de 1.600 los equipos de trabajo que forman parte de Jóvenes sin Memoria. Jóvenes que son, en este caso, más de 35.000 pibes y pibes como ustedes, que están investigando, que están denunciando, que están preguntando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires, y que nos encontraremos en Chapán Malal durante noviembre y diciembre. Antes de por ahí seguir con algunas cositas, ¿quién participa por primera vez de Jóvenes sin Memoria? Ah, muy bien. La mayoría. Bueno, todos y todas las demás que no levantaron la mano, tienen hoy la enorme tarea de contarles a los jóvenes que participan por primera vez de qué se trata. Hoy es el primer encuentro presencial que podamos hacer del programa. Es un año complicado, es un año difícil, frente a algunos movimientos de las nuevas derechas, en donde por ahí nos tratan de convencer que la salvación está en el esfuerzo personal, que los demás no importan. En donde nos vienen nuevamente a cuestionar algunos ejes que ya teníamos debatidos y que teníamos discutidos sobre lo sucedido en la última dictadura militar, bueno, acá estamos demostrando otra cosa. Demostrando que lo que nos importa es el colectivo, demostrando que la forma de trabajo y de construcción es en red, demostrando que nadie se va a salvar solo, ni se es feliz solo, sino que vamos a construir y vamos a seguir construyendo ese futuro que nos merecemos y que sabemos que puede ser de otra manera, pero va a ser con el otro, no va a ser solo. Así que nada, un placer enorme volvamos a encontrar. Este es el primer turno, después a la tarde van a venir otros, otras, otros, muchos como ustedes que van a seguir trabajando. Lo que les vamos a proponer ahora es, bueno, después que terminemos con esta parte más protocolaria y de bienvenida, son trabajo en talleres. Nosotros consideramos que ahí en ese intercambio van a suceder algunas cuestiones interesantes en relación a los proyectos de investigación. Y no piensen que de aquí se van a llevar nada cerrado ni nada definido, sino que por el contrario, este encuentro lo que propone, lo que quiere, es que ustedes se lleven más preguntas, se lleven más miradas para esas investigaciones que están realizando y que esperamos conocer en noviembre en Chapanalara. Así que, bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a todos y todas. Y, bueno, entonces, Andrea, sí, vamos. Yo le doy una palabra ahora a Karina Ramírez, que es nuestra jefa distrital de Educación. Buenas, buenos días. A todos, ¿cómo están? Es un verdadero placer para mí estar en este momento abriendo esta jornada de trabajo y de investigación tan importante en Jóvenes y Memorias. Presencial, por suerte, nuevamente nos volvemos a ver. La verdad que esta oportunidad de poder compartir este espacio es realmente muy valiosa. y me sumo a las palabras que recién escuchamos de esto de poder hacer embrionariamente la primera investigación o las primeras investigaciones respecto de nuestra historia reciente, que es la historia, por ahí, que uno menos mira. Cuando pensamos en historia siempre pensamos en el pasado y nosotros hoy somos protagonistas de hechos históricos. Entonces, poder tomar conciencia, preguntarse y empezar a indagar sobre eso me parece fundamental. Así que, bueno, que sea una excelente jornada de trabajo, la primera de muchas otras que van a venir. Bueno, gracias por estar hoy acá. Bueno, ahora vamos a compartir unos videos.